También hay gente que nos visita a todos los alrededores con mucho gusto. ¡Eh! Ahí viene por la ladera nomas no nos pierdas de risa. Ahí viene por la ladera nomas no nos pierdas de risa. Y ese color que queso es que te salió de su corazón. Ese color que queso es que te salió de su corazón. Ahí viene por la ladera nomas no nos pierdas de risa. Y ese color que queso lo quieren los ganaderos. Y ese color que queso lo quieren los ganaderos. Ahí viene por la ladera nomas no nos pierdas de risa. Y ese color que queso es que te salió de su corazón. Y ese color que queso lo quieren los ganaderos. Y ese color que queso es que te salió de su corazón. Porque tira, tanagra, tanagra, tanaguanta, tanaguanta, tanaguanta. Ahí viene por la ladera nomas no nos pierdas de risa. Y ese color que queso es que te salió de dificultad y desfile. Y ese color que queso es que te salió de��, y esas claras nomas no nos pierdas de risa. No, nos pierdas de risa que te salió de las mis poradiがとうゴannées. Ahí viene por la ladera, no más no, no pierdas de vista Ahí viene por la ladera, no más no, no pierdas de vista Y es el dolor de queso que te salió, es el dolor de queso que te salió, que te salió Ahí viene por la ladera, no más no, no, no pierdas de vista Y ese dolor de queso lo quieren los ganaderos Y ese dolor de queso lo quieren los ganaderos Yo les puedo asegurarme ese dolor más madrero Y yo voy a correr dormidos así sombreros Y ese dolor de queso lo quieren los ganaderos Toro, toro, torito matrero Toro, toro, torito matrero ¡Fuera! 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 Tres de muerto no le pasamos A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella hasta el niño enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa onda que me muero por besar De esos brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche que ni pudiera olvidarme con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver Nueve y medio yo me estoy volviendo loco Y yo loco, no se que va a suceder El niño enamorado, chiquito, y él la fascina De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa onda que me muero por besar De esos brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera olvidarme con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver Nueve y medio yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no se que va a suceder Y ya loco, no se que va a suceder Y ya loco, no se que va a suceder Y ya loco, no se que va a suceder Y ya loco, no se que va a suceder Y ya loco, no se que va a suceder Y ya loco, no se que va a suceder Y ya loco, no se que va a suceder